NW Televisión, Super Channel 22, el canal que todos vemos. Llegan a acuerdo económico familiares de la mujer que murió atropellada y responsable. Sentencian a casi ocho años a cuatro residentes de elegido Santa María acusados de homicidio. Destruirán droga y cerveza decomisadas por corporaciones policíacas en la región. No fue consignado al Ministerio Público volcadura de patrulla de seguridad pública. 15 policías de Igol Paz reciben entrenamiento para formar el grupo SWAT. Residentes de Igol Paz reciben llamadas de intento de extorsión de Monterrey. Afirma el presidente que loteros en piedras negras no venden autos ilegales. PRONIF investigará entorno familiar de discapacitada y menor quemados. Enfermos mentales pueden ser tratados mediante seguro popular. Cámaras instaladas en el cárcamo permiten ver operación de las instalaciones que evite fallas al sur. Promueve gobierno del Estado en Centroamérica y Caribe eventos que se celebrarán en Coahuila. Esto y más para usted en Radio Zócalo Noticias. MICARE, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. La temperatura en piedras negras en este momento es de 37 centígrados, 97 Fahrenheit, que es la estimada como máxima para el día de hoy, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos. Esperamos cielo completamente despejado. Obviamente vamos a superar... Este fin de semana, 37, 38 grados será la máxima temperatura y 27 centígrados será la mínima 80 Fahrenheit. El viento estará soplando con dirección del sureste con velocidad por momentos de 15 y hasta 20 kilómetros por hora. Para mañana domingo esperamos cielo completamente soleado. La temperatura 39 grados como máxima, mínima de 26 centígrados. Y a partir de el lunes, martes y miércoles continuamos con temperaturas similares, 39, 40 centígrados como máximas, mínimas entre 26 y 27 centígrados. Nos indica el pronóstico del tiempo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido a la información. Es fin de semana, pero tenemos mucho que comentar a usted, así que lo invitamos para que se quede con nosotros a través de las estaciones de Radio Zócalo. Y también, obviamente, a través de Super Channel 22. Estamos en vivo también a través de Facebook con mucha información. Los fines de semana también se generan noticias importantes que compartir con usted. Como usted sabe, bueno, pues estamos en este sábado 9 de julio del año 2016. Felicidades. Si es que usted está cumpliendo años, si es que está festejando algún evento importante en su vida, pues le externamos nuestros mejores deseos y parabienes. En este fin de semana es también ya inicio de vacaciones de algunos o de la mayor parte de los estudiantes, aunque de manera formal el nivel básico de educación preescolar, primaria y secundaria termina su periodo o los 200 días de clases el próximo viernes. Pues ya lo sabemos que en la práctica se han terminado las clases y solamente están con los ensayos. Si usted sale de la ciudad, mucha precaución, mucho cuidado. Y hay que estar conectado con nosotros a través de las redes sociales para que sepa lo que está sucediendo acá en Piedras Negras. Y también, bueno, podemos estar conectados a través de nuestros centros de mensajes que ya están activos desde este momento, 878-123-4567. Lo podemos a su disposición. Y también el otro centro de mensajes que usted ya conoce, 878-122-2222. Fin de semana, si es que va a cruzar a la ciudad de Igolpaz, ya le tenemos también las imágenes de los puentes internacionales, cómo se comporta el tráfico hacia la vecina ciudad de Igolpaz. Y en este momento vamos a presentarle las imágenes en el puente internacional número 1 para que calculemos juntos el tiempo estimado en cruce. Pues sí, tiene algo de tráfico para cruzar Igolpaz el puente 1 lleno. Así que el tiempo estimado serán unos 40-45 minutos para estar del lado americano por el puente internacional número 1. También tenemos ya las imágenes del puente internacional número 2. Este también usted lo puede verificar a través de nuestra página radiozócalo.com.mx. Puente 2, más de la mitad con autos para cruzar a la ciudad de Igolpaz. Calculamos igual unos 25-30 minutos tiempo estimado en cruce por el puente internacional número 2. Ambos puentes con mucho tráfico en este momento para cruzar del lado americano o para ir a Igolpaz. Las 2 de la tarde con 8 minutos. Ahora le presento la cotización del peso frente al dólar. Y es que es importante en este fin de semana saber cómo se comporta la divisa norteamericana. La divisa norteamericana la compra a 17 pesos con 30 centavos y sigue caro a la venta. 18 pesos con 20 centavos de acuerdo a la información que tenemos de las casas de cambio de piedras negras. Son las 2 de la tarde con 8 minutos. 2 con 8, la temperatura 37, 38 centígrados está más o menos oscilando en estos parámetros. Y bueno, pues ojalá que usted esté disfrutando de este fin de semana. Le recuerdo también que son los últimos días de esta exposición que de paso cuando revisamos el tráfico en los puentes internacionales podamos observar un poco. Pasión por servir a México se va a concluye de manera oficial el próximo 13 de julio. Pero no está de más que aprovechemos estos días para poder, si es que no ha ido a visitar esta exposición o a disfrutar de esta exposición, pues son los últimos días y estamos todavía a tiempo. Además que las temperaturas pues no van a variar. Son las 2 de la tarde, 9 minutos. La temperatura 38 centígrados. Le recuerdo centros de mensajes que están disponibles para sus quejas, sus comentarios, la información que usted requiera o la información que usted quiera compartir con ustedes, con nosotros a través del 878-123-4567. Y también está disponible el otro centro de mensajes que es el 878-122-2222. Fíjese que pasando a la información, pues obviamente seguimos afectados y especialmente pues las familias, tanto del responsable como de la familia de esta joven mujer que falleció en un accidente automovilístico, creo que más allá de lo que pueda pasar en un futuro, sí debemos de estar muy conscientes de la manera en la que conducimos, la manera en la que y la velocidad con la que circulamos en las calles de Piedras Negras. No debemos olvidar una que se ha incrementado el número de automóviles que están circulando en Piedras Negras porque pues están llegando muchas empresas que traen gente de otros estados que desconocen la circulación de nuestra ciudad. Pero también por otro lado, pues ya no son los cinco minutos que usted y yo hacíamos para llegar de casa al trabajo o ya no están las calles solas, muy temprano hay mucho tráfico, tráfico de camiones de personal, de unidades, de transporte que hacen mucho más difícil el acceso rápido por las calles de Piedras Negras. Este accidente en el que perdió la vida Erika Esmeralda Cruz de 28 años de edad debe de servirnos a todos, era una joven madre que deja en la orfandad a sus pequeños hijos y aunque está obviamente la protección de su esposo y está sus familiares al pendiente, finalmente se pierde, se pierde una vida y esto es lo que nos debe de tomar conciencia. Ya se llegó a un arreglo entre los familiares de esta joven madre Erika Esmeralda Cruz de solo 28 años de edad y del responsable de este lamentable accidente que terminó con la vida de esta joven mujer. Familiares de Erika Esmeralda Cruz de 28 años, quien perdió la vida en un accidente automovilístico en el boulevard Eliseo Mendoza Berrueto llegaron a acuerdo con Adolfo Ángel Rodríguez, conductor del automóvil participante, esto para pagar los gastos funerarios y una indemnización como se marcaba la ley. De acuerdo a lo que dio a conocer Olga Lidia Hernández Juárez, coordinadora de ministerios públicos. Que atendiendo a la obligatoriedad que tiene el ministerio público de buscar estas salidas alternas, se puso un conocimiento de las partes de que a través de la mediación podrían llegar a un acuerdo reparatorio que pudiera por una parte a la responsable salir del problema sin tener que llegar a judicializarse y por otra parte la familia de la víctima poder llegar a un acuerdo reparatorio en la medida de lo posible. En este caso tendría que ser forzosamente de una forma económica. Entonces se manda a la mediación como una salida que la ley prevé, establece y que a nosotros nos obliga a proponer y canalizar y entonces estamos en esta etapa de acuerdo reparatorio. Voz informativa, Armando Valdés. Bueno, ahí está el arreglo al que llegaron, pero también hay que la familia estar muy pendientes de los derechos laborales de esta joven mujer porque ya se encontraba trayecto a su trabajo y hay una cobertura de seguros, de pensión, de beneficios para la familia y especialmente para sus hijos. Así que ojalá que también el sindicato de PECAC Group, que me parece que es Macuelmex, pues ojalá que apoyen a la familia y ojalá que peleen sus derechos laborales al 100%. Son las 2 de la tarde ya con 12 minutos. Nos vamos a Ciudad Acuña y es que se genera información importante. Cuatro residentes del ejido Santa María fueron sentenciados a casi 8 años de prisión luego de que fueron encontrados del delito de homicidio. A purgar sendas condenas de 7 años 8 meses de prisión al ser encontrados culpables del delito de homicidio simple doloso en perjuicio de quien en vida llevar el nombre de Josué Infante Regalado de 37 años de edad fueron sentenciados por el juez penal Paul Iracheta Pérez un cuarteto de sujetos que el 5 de octubre del 2015 cometieran este asesinato en una brutal riña registrada en el ejido Santa María del municipio de Jiménez, Coahuila. Los sentenciados son Francisco Javier Perrusquía Hernández de 28 años de edad, Eloy Granados Reyes de 36, Luis Guillermo Velázquez Rodríguez de 22 y Emanuel Reyes Ríos de 27 años. Ellos están acusados y confesos de haber dado muerte a golpes y puntapiés a Josué Infante Regalado en una riña ocurrida en Santa María en la fecha señalada cuando todos al calor de las copas apedrearon un vehículo enfrentando a los Infante Regalado a quien asesinaron brutalmente delito por el cual ahora han sido sentenciados a pasar casi 8 años en prisión. Desde Ciudad Acuña, Voz Informativa, Osiris Cantú. A las 2 de la tarde ya con 14 minutos, 2 con 14, la temperatura en la ciudad de Piedras Negras es de 38 centígrados. Nos estamos recibiendo sus mensajes en el 878-123-4567 para estar en comunicación con ustedes. Recuerde que puede hacerlo también a través de esta aplicación WhatsApp. Se pueden enviar sus imágenes, sus videos, sus comentarios a través de imágenes, pero también puede hacerlo a través del mensaje de texto normal. Así que les agradecemos que estén en contacto con nosotros, 878-122-2222 y también 878-123-4567. Nos están preguntando si se van a suspender las clases para la celebración del desfile, el desfile que será el próximo martes en la ciudad de Piedras Negras. De acuerdo a información que tengo extraoficial, habrá que confirmarlo, nos comentan los propios maestros, vamos, estos son el decir de los maestros, ya por instrucciones del subsecretario de Educación Pública en Coahuila. Aparentemente les están hablando y les están instruyendo que se van a suspender clases para que los alumnos obviamente puedan ir con su familia a presenciar este desfile. Ya lo está autorizando, le digo, es información que se genera con los maestros, no hay una versión oficial hasta el momento, pero pues sí será un caos, ¿no?, el que los niños se suspendan a clase mientras los papás estamos trabajando y quién los va a llevar y quién los va a cuidar si es que se celebra este desfile, pues obviamente será ya responsabilidad de los padres de familia. Son las 2 de la tarde, 15 minutos, vamos a hacer una pausa, regresamos con más información para usted. Gracias. 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 Pues estamos de regreso, son las 2 de la tarde ya con 17 minutos, 2 con 17, 38 grados es la temperatura en la ciudad de Piedras Negras. Nos están comentando a qué hora será el desfile. Bueno, el desfile será el martes, el desfile militar y también la exhibición aérea de nuestras Fuerzas Armadas será el próximo martes a las 8, 8.30 de la mañana, como son normalmente los desfiles. También nos dice hasta cuándo va a ser el último día de la exposición hasta el 13 de julio. De manera oficial sabemos que es hasta el 13 de julio, así que estamos ya pues a unos cuatro días, exactamente los últimos cuatro días para que podamos asistir a esta exposición Pasión por Servir a México. Son las 2 de la tarde con 18 minutos. Le comento lamentablemente un pequeñito, menor de 10 años, residente de la colonia El Edén, perdió un ojo cuando un compañerito de juego de 8 años accidentalmente levantó un palo con el que se divertían matando abejas. Esto ocurrió aquí en Piedras Negras, en la calle Fructuoso García, Colonia La Hacienda. De acuerdo a la información oficial, el menor lesionado fue trasladado inicialmente a la clínica 79 del Seguro Social, en donde se determinó enviarlo al hospital de la misma institución ante la gravedad del caso. Dada la seriedad de esta lesión, todo hace indicar que el menor sería trasladado de urgencia a una unidad especializada en Monterrey, Nuevo León. El pequeño de 8 años, que le causó la lesión, quien vive en la colonia La Hacienda, indicó a inspectores de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia que estaban matando avispas con un palo y que justo cuando lo levantó, pasó corriendo a su compañerito y el objeto se le metió en su ojo, pues le ingresó a su ojo y por esta lesión, pues el niño de 10 años, también residente de esta colonia, estaban jugando pues y un juego y un accidente, una, pues de manera inocente, termina con esta lesión grave, un pequeñito de 10 años de edad, un menor de 10 años de edad, ya es atendido aquí en el Seguro Social, pero todo hace indicar que será trasladado a atención especializada a la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Son las 2 de la tarde con 19 minutos, vamos del lado americano, lista la información en vivo desde Igol Paz con mi compañero periodista, la Saribarra. Eleazar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Nidia? Muy buenas tardes. Bueno, pues dentro de la información que te tengo preparada para esta tarde, te voy a conocer que la ciudad de Igol Paz tendrá próximamente ya el grupo SWAT, esta agrupación que conformarán elementos de la policía local y que serán, pues, designados como especial agrupación de tácticas especiales, este grupo que, bueno, normalmente se encuentran en ciudades grandes, aquí todos los Estados Unidos. Por pronto, 15 elementos del departamento están siendo capacitados. Obviamente también el equipo está siendo preparado, en este caso una ambulancia que fue donada por parte del departamento de bomberos al departamento de policía, para que sea habilitada como equipo de protección, equipo de seguridad, equipo de ataque, de combate. Obviamente lo están, pues, blindando, lo están preparando con todo el equipo necesario para justamente actuar o ya estar en operaciones. Se estima que para el próximo año, al iniciar el 2017, y ya cuando se ponga también en funcionamiento el nuevo complejo policial, entre en operatividad este grupo SWAT. Por lo pronto, están en capacitación 15 elementos de la policía de esta ciudad. Y hablando justamente de esta ciudad, hay algunas personas que han coincidido en que se les está haciendo llamadas telefónicas por parte de sujetos, por parte de desconocidos que aparentemente son de Monterrey, Nuevo León. Al menos así lo revela el número LADA 81. Y bueno, son dos números diferentes, los llaman para decirles que se hicieron ganadores pues a ciertos premios, que su línea también ha sido ganadora pues a ciertos viajes. Pero sin embargo, las personas que mencionan esta situación señalan que, bueno, pues no tienen para empezar contratos con compañías telefónicas mexicanas. Entonces suponen que esto es parte de una extorsión. Les menciono rápidamente los teléfonos que están registrados como posibles extorsionadores. El 81-4624-0800 y el 81-187-00100 es un llamado para la comunidad que ha hecho también la autoridad, en este caso a través del área de detectives por conducto del teniente Aldo Escamiño, quien incluso él mismo ha recibido este tipo de llamadas, en este caso por supuestos representantes del IARES. Pero bueno, el llamado está para la comunidad para que evite ser extorsionado. Y es que en ambos lados de la frontera se da, ¿no?, este fenómeno, Eleazar, pero obviamente, pues qué bueno que allá lo reportan a las autoridades y que además pues compartan los números, ¿no?, Eleazar, estos números que ya nos brindaste tú también, el 8181-462-4800 y el 811-870-0100, para que por lo menos estos dos números sepamos que no debemos contestar y que son intentos de extorsión. Efectivamente, y bueno, son de Monterrey, Nuevo León, para que tenga conocimiento aquí la comunidad de Eagle Pass, en caso de que les llamen de esos números ya mencionados. Gracias, Eleazar, como siempre, buenas tardes. Buenas tardes. Mi compañero Eleazar Ibarra en vivo, en este momento desde el lago del condado, con estas imágenes que nos comparten y que nos regala a través de Super Channel 22. Son las 2 de la tarde, 22 minutos, 2 con 22, la temperatura 38 centígrados en la ciudad de Piedras Negras. Regresando la información acá en Piedras Negras, le comento que están preparándose ya los detalles para que se lleve a cabo la incineración y destrucción de droga y de bebidas embriagantes que han sido decomisadas en diferentes actos. Luego de que en la pasada sesión de Cabildo se aprobara sancionar a los propietarios de un fraccionamiento que no cumplía con la ley de asentamientos urbanos, el presidente municipal de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston, señaló que no es personal contra algún fraccionador en particular, sino de disciplina en la ciudad, ya que no se permite el desarrollo de viviendas si no se cumple con la ley. Purón Johnston citó algunos ejemplos de fraccionamientos que ya están siendo investigados por algunas irregularidades, por lo que no se descartan más sanciones por este tipo de motivos. Y le menciono algunos de una empresa de lagunera que se llama Metrocasas, allá en el callejón de las Tinajas. Son las 2 de la tarde, ya con 23 minutos, 2 con 23, más adelante le presento esta información que le comentaba. Antes tenemos mensajes que nos están llegando en el 878-122-2222. Nos están preguntando, yo creo que esto seguramente surge, esta duda surge en las redes sociales. Nos preguntan si es verdad que sabemos sobre la escasez de libros y si en el próximo ciclo escolar van a ser vendidos los libros de texto. No, obviamente no serán vendidos, no hay ningún costo. Si usted está en Facebook, busque al secretario de Educación y precisamente a través de redes sociales, él nos dice que no, que esto nunca existió ni existirá en México. Los libros de texto no van a ser vendidos, no van a ser, vamos, no van a tener un costo. Así que hay que estar muy, muy atentos a estos que son solamente rumores porque nos están preguntando. Dice que saben ustedes de la escasez de libros en la escuela Armiro Jiménez en Villas del Carmen. Nos dijeron que este año el gobierno van a hacer, no van a hacer libros y los niños van a usar los mismos. Se le pide a veces a los que gradúan, que dejen sus libros por si algún compañerito nuevo llega a mitad de curso o si lo pueden utilizar para repasar o para tener dos juegos de libros y que puedan llevarse unos a casa y dejar otros ahí en la escuela. En fin, son estrategias de los maestros para poder tener más material didáctico, pero no, no se van a vender los libros de texto. Esto sí se lo puedo confirmar. Son las dos de la tarde, ya con 25 minutos, vamos a información de nuestro compañero Armando Valdés Martínez y él es que él nos habla sobre un accidente volcadura que se registró. Estos que suceden lamentablemente casi a diario porque le digo, no hay un control en la velocidad que imprimimos en nuestras unidades. Él nos dice que este accidente se registró en el libramiento Pérez Treviño y que aún no ha sido consignado por el Departamento del Ministerio Público para asuntos viales. El accidente de volcadura que se registró en el libramiento Pérez Treviño no se consignó ante la Agencia Investigadora para Asuntos Viales, recuerdo lo que señaló su titular Héctor Pacheco. Este accidente ocurrió durante la medianoche del viernes cuando el oficial a bordo de la unidad 2595 salió a velocidad inmoderada de la colonia Suter, donde perdió el control del volante para volcarse. La unidad dio una voltereta para caer sobre su toldo como consecuencia de este impacto. Elementos de tránsito trasladaron a su compañero al Departamento de Policía debido a que las lesiones que presentaban no eran de consideración. Será el Departamento del Municipio quien se encarga de realizar lo conducente con el oficial. Voz informativa, Armando Valdés. Dos de la tarde ya con 26 minutos, dos con 26, 38 grados la temperatura en Piedras Negras. Le comento también que en información policiaca se está dando principal atención o mayor atención a las personas que están denunciando actos de violencia intrafamiliar. Olga Lidia Hernández Juárez, coordinadora de Ministerios Públicos, dio a conocer que está poniendo principal atención en lo que se refiere a denuncias por violencia familiar para evitar que se presenten hechos violentos. Sí, la instrucción es que en todos los asuntos que se estén denunciando por violencia familiar, tomar conocimiento de forma inmediata, hacer los trámites que sean necesarios y fijar las medidas pertinentes para evitar que se siga cometiendo este tipo de delitos en contra de personas vulnerables, en este caso mujeres, niños, ancianos. Voz informativa, Armando Valdés. Son las dos de la tarde ya con 27 minutos, dos con 27, la temperatura 38 grados en la ciudad de Piedras Negras. De recuerdo a los centros de mensajes disponibles en este fin de semana 878-123-4567, muy sencillo. Y también está el centro de mensajes de televisión 878-122-2222. Continuando con la información, le comento que es la PRONIF, la Procuraduría de la Familia, los Niños y las Niñas, quien está investigando este lamentable incendio en el que, por consecuencia y por las lesiones que sufrió, murió una mujer discapacitada y además un menor de edad resultó con serias lesiones. El subprocurador de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia, Francisco González Mena, declaró que una vez que mejore la salud del jovencito de 14 años que resultó con quemaduras de segundo y tercer grado al incendiarse su casa, se entrevistará con Brenda Rodríguez Flores para conocer por qué el adolescente y una mujer discapacitada que falleció en el siniestro se encontraban solos. González Mena dijo que si bien todo indica que se trató de un accidente, también es importante conocer el peritaje que dé a conocer la Procuraduría de Justicia del Estado. Que se menciona algo de que se estaba sujetado, estaba amarrado a la silla, pues es porque era una situación más bien por su seguridad, hasta nosotros lo entendemos, pero esto será hasta que, como usted lo dice, cuando regrese la madre de por allá, la madre de un muchacho de 14 años y hermana de este joven de nombre Lidia, una vez que regrese para nuestro sinagar. Además de esto, tengo conocimiento que se dio parte o se dio intervención a lo que es la Procuraduría de Justicia en el Estado, toda vez que lo que hace el Departamento de Bomberos no se pudo determinar el origen de este siniestro. Una vez que lo sepamos, bueno, pues realmente no es esto lo que habrá de incidir. Si sabemos que esta señora en alguna forma ha estado al pendiente, ha estado ella de su hermana, sacándola adelante, advertimos que se trata de un desafortunado accidente, pero también tendremos que estar conscientes una vez que se emita el dictamen por servicios periciales, si es que está en la pendiente, si lo hace, y hubiera consecuencias de otro tipo, pues buscar, si hubiera una persona responsable. Pero ahorita, como ya lo dije, todo se enfoca en buscar el auxilio, la atención y el mitigar la situación tan dolorosa y tan triste que sucedió a esta familia. Voz informativa, Edmundo Garza Lara. Las dos de la tarde ya con 29 minutos, 2 con 29, 38 calientes grados de la ciudad de Piedras Negras y apenas estamos por iniciar la canícula, así que hay que tener mucha precaución. Si usted tiene este fin de semana actividades al aire libre o directamente bajo los rayos del sol, mucha precaución. Luego pensamos que solo cuando vamos a la playa o cuando vamos a las albercas hay que ponernos protector solar. No, en todas nuestras actividades hay que hacerlo para evitar cáncer en la piel o alguna otra lesión. Son las 2 con 30, hacemos una pausa, le tenemos más información al regresar. Gracias. Ya estamos de regreso, son las 2 de la tarde con 31 minutos. 32, 31, la temperatura es de 38 centígrados. Seguimos en este fin de semana informándole en Radio Zócalo Noticias y también a través de Super Channel 22, centros de mensajes disponibles, 878-123-4567 y el 878-122-2222. Más adelante le damos lectura a sus mensajes. Un tema que nos preocupa a todos, seguramente ha visto al circular por las calles o al caminar en los transportes públicos, también la presencia de personas que padecen de algún problema mental y que deambulan libremente, pero también sin ningún cuidado y precaución por las calles de Piedras Negras. Pues precisamente las personas que tengan algún padecimiento mental podrían ser atendidos o pueden ser atendidos en los hospitales generales mediante el Seguro Popular. En su reciente visita a Piedras Negras, el director del Centro Estatal de Salud Mental, Mario Alberto José de los Santos, estableció que actualmente el Seguro Popular incluye la atención de ciertos trastornos mentales en hospitales de la Secretaría de Salud. José de los Santos mencionó que para dar este tipo de servicios se requiere que los hospitales se adecúen varias camas y de esa forma atender a los pacientes de psiquiatría. El Seguro Popular, algo para mí muy importante, es que tiene cobertura para los principales padecimientos mentales y eso es algo mucho muy importante. La gente que tiene alguna enfermedad como esquizofrenia, que no puede laborar, ahora ya tiene acceso a un servicio médico y puede tener acceso a un tratamiento en el cual puede mejorar su calidad de vida. Eso es muy importante. A nivel mundial diríamos que hay un proceso de desmanicomialización. Pareciera ser que la recomendación no es abrir más hospitales de psiquiatría. Yo creo que la recomendación es aprovechar la infraestructura de los hospitales generales y quizá designar dos o tres camas para pacientes de psiquiatría. Obviamente esto implica un cambio de paradigma de la función de los hospitales. No están acostumbrados a los pacientes con padecimientos mentales y de alguna forma a veces son hasta discriminados o segregados. Voz informativa, Edmundo Garza Lara. Dos de la tarde, dos de la tarde ya con 33 minutos, dos con 33, la temperatura 38 grados en Piedras Negras. Hablando también de cuestiones de salud, fíjese que esta es una muy buena noticia. Felicidades de paso a estas mujeres que decidieron cuidar su salud. Un total de 200 mastografías se realizaron en la maquiladora Tacata de Ciudad Acuña. Con gran éxito, el Seguro Social en esta frontera viene llevando adelante el benéfico programa de mastografías gratuitas dispuesto por el Instituto en la Entidad, llevando este servicio a los centros de trabajo de mayor concentración, visitando personal del IMSS, especialmente las industrias maquiladoras locales. El director de la Clínica 81 en esta frontera, Dr. Luis Fernando Salazar Quiroga, con personal del Instituto y directivos de esta empresa, encabezaron la clausura de este programa en la maquiladora Tacata, donde se practicaron 200 mastografías, indicando que en lo que resta del año seguirán realizándolas en por lo menos 10 más de las maquiladoras de esta ciudad, por disposiciones de la Delegación Estatal a cargo de José Luis Flores Dávila. Bajo el lema, si me toco, no me toca, se realiza este programa de mastografías, canalizándose a las instancias adecuadas, él o los casos que llegasen a salir sospechosos o positivos de cáncer de mama, buscando ante todo la concientización de la mujer, para realizarse la autoexploración, y recordando que no siempre el cáncer es sinónimo de muerte, y sobre todo que la detección oportuna puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Desde Ciudad Acuña, Voz Informativa, Osiris Cantu. Pues fueron 200 madres, 200 mujeres que pusieron la muestra de esta mastografía, que sí es un poco incómoda, que sí quizá se lleve usted ahí una hora, hora y media en este proceso, en lo que llega, dan sus datos y todo, quizá hasta una hora, me parece mucho también, exagere un poco, pero vale la pena porque así estamos previniendo enfermedades como es la detección oportuna del cáncer, si es que se tiene cáncer, pues los tratamientos actúan y evitamos el que haya mayores consecuencias o daños a nuestra salud, pero no solamente se detecta el cáncer, también pudieran haber ahí alguna otra, otro tipo de falla, algún otro tipo de padecimiento que sea detectado gracias a estos exámenes que además son gratuitos, no se imagina usted lo que cuestan, si es que fuéramos a un laboratorio particular, sí sería costoso, entonces hay que aprovechar todas estas jornadas de salud que se hacen de manera gratuita por el Estado. Hablando del Estado de Coahuila, pues ya vienen las vacaciones y se han recibido cerca de 3 millones de turistas que han recorrido Coahuila, especialmente nuestros pueblos mágicos. El número de visitantes a los diferentes pueblos mágicos que existen en Coahuila, como es el caso de Guerrero en la región norte, aumenta en cada periodo vacacional, gracias a los eventos que los propios alcaldes organizan con el apoyo de los gobiernos federal y estatal. Lo anterior fue señalado por el Secretario de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, José Antonio Gutiérrez Jardón, quien estableció que en la pasada semana santa el aumento de turismo en los pueblos mágicos fue de entre el 50 y hasta el 140%. Tenemos eventos como el Día de la Santa Cruz, la profesión del silencio, se hicieron otros eventos aquí en Guerrero, o sea, los pueblos mágicos ellos mismos podrán, comentarles directamente a los alcaldes, el crecimiento que han tenido en las visitas. ¿Por qué? Porque hay un recurso importante del gobierno federal con el gobierno estatal, además de la promoción que hace en sí la federación a los pueblos mágicos, y hay muchísimo interés de los visitantes que vienen al Estado de ir a conocer los pueblos mágicos, y eso nos da mucha fortaleza. ¿Qué turistas vienen a Coahuila durante el año? Híjole, no tengo la cifra, o sea, estamos hablando de arriba de 3 millones, eso es más o menos lo que tuvimos en las últimas visitas en el año pasado, pero bueno, en Semana Santa tuvimos crecimiento de unos pueblos mágicos del 50-70% y unos del 140%, como fue el caso de aquí de Guerrero, que bueno, jamás se habían tenido tantos visitantes. Voz informativa, Edmundo Garzalara. Son las 2 de la tarde, ya con 38 minutos, 2 con 38, la temperatura 38 centígrados en la ciudad de Piedras Negras. En el centro de mensajes nos preguntan cuándo será el desfile, será el martes 12 de julio, a qué hora va a empezar, a las 8 de la mañana, inicia en la calle Anáhuac hasta la avenida Román Cepeda y luego irá o regresará por avenida 16 de septiembre. Esto es el martes 12 de julio a las 8 de la mañana, inicia la calle Anáhuac hasta la avenida Román Cepeda y después retoma para 16, avenida 16 de septiembre. Son las 2 de la tarde, ya con 38 minutos, hace unos momentos, se comentaba yo de una nueva tragedia en la que menores de edad se ven involucrados en un juego inocente, estaban matando avispas o abejas, dos niños, uno de 8 y uno de 10 años, uno lesiona a otro accidentalmente con un palo y se pierde su ojo, está nuestro compañero Salvador González, precisamente con la familia de El Pequeñito, que por desgracia es el responsable de este incidente. Chavita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Así es, licenciada, les saludo con mucho gusto, muy buenas tardes, audiencia, Super Channel 22, pues efectivamente, como bien señala, un juego inocente, un accidente, pues derivó precisamente de esta situación. El día de ayer reportaban, precisamente al 066, un accidente aquí en la calle Fructuoso García 510, de la colonia Hacienda, aquí con la familia Martínez, la cual me permite precisamente, sobre todo, traer las cámaras de Super Channel 22, hacer este enlace, para que también, bueno, pues conocer esta otra parte, qué es lo que pasó realmente, cuál era la situación, por qué se derivó precisamente este accidente, porque es un accidente infantil, va a ir a unos niños de 8 años aproximadamente, la familia Martínez, aquí me encuentro con la señora, ¿cuál es su nombre? Berta Cristina León González. Doña Berta, que es la mamá, precisamente este jovencito que usted también lo dice, quédate aquí conmigo, hijo, para que platiquemos de este asunto, platíquenos, ¿qué pasó? Es que eran como las 4 o 5 de la tarde, los niños aquí andaban jugando. ¿Aquí en el patio de su casa? Sí, aquí en la banqueta, entonces yo oí que andaban matando unas avispas y les dije, ¿Con un palo? Con un palo, sí, andaban, o sea, pegando las avispas y matándolos aquí en el cerquito que está. ¿Y tú estaba adentro? Sí, yo estaba adentro, entonces les grito, les digo, dejen esos palos porque se van a pegar. Sí. No pasaron ni 10 minutos cuando de ratito ya uno de los niños que andaban conmigo y llorando, y le pregunto, ¿qué te pasó? Y no me dijo nada, sino que yo le vi que comenzó a descubrir como sangre en el ojito. Del ojo, es cierto. Ajá, entonces mi niño me dice, mami, es que yo no le quise pegar, le pegué en el ojo y él se me atravesó, no lo vi, no le quise pegar y luego de ratito yo le eché con el ojo al niño y le abro y hace cuenta que tiene el cuerito, no sé qué es lo del ojo, o sea, dobladito. Entonces lo único que hago, pues yo desesperada, metí para adentro, usé una chanclas y agarré papel y le tapé el ojo y le preguntaba yo al niño, ¿cuánto está tu mamá, mi papá, irá a decirle? No, no está mi mamá. Digo, ¿alguien, tu hermana, Lola, un familiar o alguien? Y luego dice el niño, no, no. Dijo, lléreme con mi tía, lléreme con mi tía, aquí atrás como a tres cuadras, para acá para atrás de mi casa. Y lo llevo yo, ahí voy a curar el casa y lo llevo. Y le pregunto a la señora de que si es su tía, es algo familiar. Y la señora dice que no, lo único que sale es su hermanita, la otra más grande de ahí. Y yo le pregunto a tu mamá, lo le dice, no, no, están trabajando. Entonces le digo, ¿tiene seguro el niño? Porque se llama Chón. Le dije, ¿tiene seguro Chón? Y luego dice la niña, dice, sí. Le digo, pues ándale, córrele. Le dije, porque no sé qué le pasó en el ojo a este niño. Le pegó, le digo, no sé qué le hizo. Entonces se fue la niña corriendo a su casa a buscar la tarjeta. Y yo me vine a curar porque mi esposo no estaba. Y dije, pues en la moto que nos lleve. Y una vecina llegó y me dijo, no, en la moto no, porque le puede entrar el ojo al niño. Entonces dijo, hable a la ambulancia. Entonces en ese día le estaba hablando a la ambulancia. Pero una vecina de enfrente me dice, no, ya no le hables. Dijo, yo te llevo. Entonces nosotros nos fuimos. Pero en esto que nosotros vamos, o sea, nosotros preocupados porque los niños solos no eran los familiares de él. O sea, yo lo llevaba porque aquí ocurrió en mi casa el accidente. Entonces cuando íbamos llegando ahí en Bomber Viejo, por el pollito, ahí una de mis compañeras que iban, vio a la abuelita del niño. Y nos regresamos y le dijimos ya lo que había pasado. ¿El niño lo dejaron en el niño? No, ahí en el carro lo llevaban. Y desde cuando nos regresamos y le dijimos lo que le había pasado. Y la señora dijo, sí, llévenlo, ahí voy yo para allá. Y la señora se fue y ella fue la que lo metió. Lo único que nos dijo la abuelita del niño que le iban a mandar para el seguro de allá de arriba. A la once. Ajá. Y que era urgente porque desde los ojos iba a las ocho, no sé qué. Entonces lo único que hicimos fue llevarlos hasta allá, hasta el seguro de arriba. ¿Vinieron aquí autoridades del DIF, del PRONIF, inclusive de la Procuraduría? Sí, anoche como a las diez o once de la noche vinieron aquí a mi casa. ¿Qué le informaron? O sea, nomás me dijeron, me pidieron los datos del niño, le preguntaron a él cómo había ocurrido. Ya mi hijo les explicó y les dijo. Y me visitaron el lunes a las nueve de la mañana en el DIF con un licenciado. Y luego como a los diez minutos llegó la PGR también a preguntarle lo que había pasado a mi hijo. Y qué número de teléfono. Ya me pidieron los mismos datos y el número de teléfono para que por si me llegaban a citar o a hablar, ellos me iban a hablar mi número de teléfono. Fue lo único que me dijeron, Dios, ahorita yo no he salido nada. Pues conociendo esta otra historia, esta otra caja de la moneda, licenciada. Bueno, pues hoy precisamente platicando con la familia Martínez de este lamentable accidente, licenciada. Chavita, entonces, así como escuchamos la declaración de la señora, no fue una pelea, no es una agresión, simplemente pues un accidente, ¿no? De cómo se ponen a jugar los niños que en un minuto ocurren este tipo de accidentes o de desgracias. Pues así es, licenciada, como nos lo acaba de narrar la señora, estaban aquí, precisamente aquí en el patio, aquí en este lugar, aquí, aquí en esta esquina, si podemos decir que nos mueva un poquito la cámara, por favor, aquí en esta esquina es donde estaban jugando ellos con un palo, podemos mover un poquito la cámara hacia atrás para que abra más el panorama, es donde estaban las avispas producto del agua que está aquí, aquí había varias avispas y ellos pegándole con el palo y fue como ocurre precisamente este accidente. Pero fue aquí en la Fructuoso García, en el 510 de la hacienda, de la colonia Hacienda, licenciada. Los familiares del pequeñito que perdió su ojo, lamentablemente, Chavita, ¿qué le han dicho a la señora? Vamos, entendemos que deben de estar muy consternados por esto que pasó, pero pues están conscientes de que fue un incidente, quizá el niño ya les haya dicho algo, Chavita, si fue jugando pues este accidente que ocurrió. Preguntaremos precisamente aquí a la señora Martínez, ¿se ha acercado algún familiar, la mamá, el papá del otro jovencito aquí con ustedes para platicar de este accidente que tuvieron con su niño? ¿Quién se ha acercado aparte de los familiares? No, nadie ha venido aquí en mi casa, nada más los del PRONIS y la PGR son los únicos que han venido. ¿Las autoridades nada más? Sí, son los únicos que han venido aquí, o sea, no ha venido ni la mamá. ¿Y tú no ha sabido nada ya? No, ya no supe de ayer, nomás que vinieron y que dijeron que lo que tenía niño era, o sea, grave, fue lo único que yo me enteré y pues yo no, en verdad yo no quisiera ir a molestar a la señora por si llega, o sea, yo por el miedo de que me llegue a agredir o X cosa, ¿verdad qué iba a pasar? Sí, vive aquí cerquita. Sí, vive de esta cuadra, a dos cuadras para allá. ¿En las Santitos? Sí, en esa, sí, ahí vive. En la calle Santitos, pero eso ya sería allá en la colonia del Edén. Bueno, pues así como lo comenta la señora Martínez, pues hasta ahorita no se ha acercado ningún familiar del otro jovencito que tuvieron el accidente aquí en este lugar, licenciada. Son amiguitos de juegos, entonces, vive como a dos cuadras y estaba el niño solo ahí. De hecho, la Fructuoso García, aquí es la que divide a las haciendas, a la colonia de la colonia del Edén y él vive a dos cuadras aproximadamente, colindando allá con la calle Santitos, es donde vive el otro jovencito, pero como bien señala, pues juegos infantiles, pero hasta ahorita nadie de los familiares del otro jovencito se ha acercado aquí con ellos para platicar. ¿Y el niño solito, Chava, iba allá a la casa de la señora? ¿Vamos, ningún hermano, ningún familiar que lo cuidara? Él llegaba solo aquí con... ¿Frecuentemente venía? Ya tenía tiempo que no venía porque se peleaban mucho, pues yo le dije que mejor no vine. Y ya tenía rato, entonces ya tenía, antier vino en la noche y luego ayer vino en la tardecita que fue cuando se puso... ¿Le gustaba jugar aquí con su hija? Sí, se venían, o sea, se vienen aquí a jugar todos aquí en la cuadra, aquí andan jugando. Y ahí él viene y... ¿Siempre andaba solito? Sí, siempre andaba solito, a veces está en la esquina su hermana, pero siempre andaba aquí solo él, aquí con mis niños jugando. Pues ahí está, licenciada. Pues le agradezco, le agradecemos a la señora la confianza, Chavita, como bien lo comentas, que te abra las puertas de casa para contar su versión y sobre todo, bueno, pues que nos quede claro que hay que cuidar a nuestros hijos, siempre lo decimos, en un minuto ocurren los accidentes, las desgracias y esperar a que la intervención que le hagan a este pequeñito pues ayude a que se estabilice su salud. Pues así es, licenciada, pues nosotros como siempre dándole o abriendo los micrófonos en las colonias de Piedras Negras, conociendo otras versiones, muy importantes sobre todo porque pues se hablaba también en las redes sociales, se dicen tantas, tantas cosas en las redes sociales, pero nosotros conocer realmente de viva voz esta otra versión que también ayuda mucho, sin duda, y como ellos bien señalan, y usted bien lo señalaba al inicio de este enlace, pues un accidente, un accidente de niños que derivó precisamente esta triste tragedia. Gracias, Chavita, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Pues ahí está la versión, porque sí, se hablaba de una pelea, que estaban los niños vamos, peleando pues, y que por eso es la agresión, de tal manera que le sacaron el ojo a este pequeñito de 10 años, ahí está la versión de la madre, y pues ella lo dice, ¿no? No me he parado en el hospital, sabe, y es muy comprensible que la familia de este menor de solo 10 años de edad, que está recibiendo atención especializada y que va a ser trasladado hasta Monterrey, pues deben de estar molestos, deben de estar dolidos, porque perdió su ojo en un juego infantil. Así que hay que tener mucha precaución. Son las 2 de la tarde, ya con 48 minutos, 2.48, una pausa y regreso para darle lectura a sus mensajes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano, centro de mensajes de noticieros de Radio Zócalo, cada vez más cerca de ti. El noticiero de Radio Zócalo, 878-123-4567. Estamos de regreso, son las 2 de la tarde, ya con 50 minutos, 2.50, la temperatura en la ciudad de Piedras Negras es de 39 centígrados. Nos comentan, dentro de las notas que le hemos informado esta tarde, debería la unidad móvil para el estudio del Papa Nicolado ir a la colonia, precisamente Haciendas, a la colonia de las Haciendas y también llevar ahí las mamografías gratis. Pues sí, es que son sectores de Piedras Negras que están sumamente poblados y que a veces pues las mamás o cuidan los hijos o van a atenderse, esto también se comprende. Nos preguntan a qué hora es el desfile militar y en dónde va a empezar. Será a las 8 de la mañana el próximo martes, inicia en la calle Anáhuac, sigue por Román Cepeda y luego regresa por Avenida 16 de Septiembre. Triste este accidente que le pasó al pequeñito. No sabemos todavía si perdió su ojo, lo que sí sabemos es que tiene serias lesiones y que pues le sacaron su ojo con este, con el palo con el que estaban matando avispas y es que a veces, digo, como padres de familia sabemos que los dejamos cinco minutos jugando o que aparentemente pues todo está transcurriendo bien, que están con otros amiguitos, con otros vecinitos y en un momento ocurren los incidentes. Los centros de mensajes están disponibles para sus comentarios 878-123-4567 y el 878-122-2222. Comento que el municipio, en declaraciones que le hicieron a mi compañero Ángel Robles Estrada, él platicó con el alcalde Fernando Purón Johnson, el municipio no está de acuerdo con los fraccionamientos irregulares, por lo que se van a emitir sanciones drásticas contra sus propietarios. Luego de que en la pasada sesión de Cabildo se aprobara sancionar a los propietarios de un fraccionamiento que no cumplía con la ley de asentamientos urbanos, el presidente municipal de Piedras Negras, Fernando Purón Johnson, señaló que no es personal contra algún fraccionador en particular, sino de disciplina en la ciudad, ya que no se permite el desarrollo de viviendas si no se cumple con la ley. Purón Johnson citó algunos ejemplos de fraccionamientos que ya están siendo investigados por algunas irregularidades, por lo que no se descartan más sanciones por este tipo de motivos. Y le menciono a algunos, de una empresa de lagunera que se llama Metrocasas, allá en el callejón de las Tinajas, ese se suspendió y se revocaron las licencias otorgadas en el pasado, producto de que no tenía factibilidad de drenaje, porque había que pasar por un terreno de la familia Enciso y la familia Enciso nunca había dado la autorización. Y luego el fraccionador quería que el municipio introdujera los servicios para él conectarse y nosotros como que por qué vamos a andar haciendo eso, nosotros nos dedicamos a eso. Le menciono este fraccionamiento Rubén Moreira, a un lado de la colonia Malvinas, que suspendimos propiedad de Humberto Acosta, esta empresa que se comprometió a hacer obras hidrológicas en la zona y que no las hizo y que demandaba seguir construyendo las viviendas. Les comento de la disolución que hicimos del fraccionamiento Río Escondido, a un costado de lo que es el Panteón Santo Cristo, allá donde el arroyo Olivares deslavó por debajo tres viviendas en julio del 2013. Les comento de la otra empresa constructora del DF denominada Dos Oros, con quienes tenemos un litigio en la zona colindante a la colonia San Joaquín y doctores. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Son las dos de la tarde, ya con 53 minutos, dos con 53, la temperatura 38 grados en la ciudad de Piedras Negras. Pues esto de los aumentos en el costo de la energía eléctrica, el aumento en las tarifas de la luz, no solamente nos impacta a usted y a mí como usuarios, CIMAS también está analizando qué hacer, porque ellos requieren de energía eléctrica para poder bombear el agua a nuestra ciudad. Luego del anuncio que hizo la Comisión Federal de Electricidad sobre un aumento en todas sus tarifas, el gerente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, Arturo Augusto Garza Jiménez, declaró que tendrán que esperar para ver cuánto impacta a las finanzas del sistema, el incremento y posteriormente ver qué medidas se tomarían para mantener los ahorros en el servicio. Agregó que por el momento no se tiene contemplado elevar las tarifas del servicio de agua potable, pero que dichas situaciones se habrán de analizar en la siguiente sesión del Consejo Directivo. Pues vamos a ver, vamos a ver cómo se comporta, esto es una noticia reciente de apenas el domingo que lo anunció la Comisión Federal de Electricidad. Obviamente nosotros en ese sentido estábamos teniendo ya ahorros muy importantes, vamos a ver el comportamiento en dos, tres meses para ver cómo nos impacta en las finanzas y en el presupuesto. Ahorita en el presupuesto lo traíamos en otras consideraciones, por eso estamos ahorita también obteniendo esos ahorros, nos estamos manteniendo dentro del presupuesto autorizado por el Consejo el año pasado, pero hay que esperar a ver el comportamiento ya, cómo nos está impactando en el costo en los próximos meses. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Pues así como Cimas, todos tenemos que hacer un ajuste en nuestra economía, todos tenemos que revisar que este aumento en las tarifas eléctricas, porque aumenta los, vamos, cómo se genera la energía eléctrica, que es el carbón y que son los, el petróleo que se utiliza, los combustibles que se utilizan para generar luz, pues obviamente nosotros también al aumentar la luz debemos de ajustar nuestras finanzas. En casa, ¿qué es lo que vamos a regular? Que los aparatos de mini splits o lo que usted utilice para enfriar su casa no permanezcan tiempo de más, cerrar ventanas, sellar todo mientras tenemos encendido el aire acondicionado para evitar un gasto des, sí, desmoderado de el consumo de energía eléctrica. Luego nos llevan los recibos que nos da miedo, nos da miedo de verdad verlos, pero así como Cimas tendremos nosotros que hacer un ajuste, porque muy seguramente habrá que aumentar ahí algunos pesos. Y bueno, pues hay, hay información, nos, nos comentan, los niños son niños y no miden los peligros, por eso la responsabilidad es 100% de los padres, no podemos decir, está jugando con el vecino y nosotros olvidarnos de ellos, el dolor es muy grande en estos momentos, pero los niños son niños y no son responsables, efectivamente es un menor de edad y no hay que satanizarlo y no hay tampoco que emitir pues comentarios negativos, porque finalmente todos somos padres y quizá nuestros hijos puedan cometer algún error o alguna travesura o alguna, algún evento lamentable como este. Nos dicen en esta calle donde pasó lo del niño, siempre son las 12 de la mañana y andan en la calle, no los cuidan, también en la calle Santitos hay unas niñas que no van a la escuela y su papá no trabaja, nada más está borracho. Pues les agradecemos sus comentarios y nos dicen, pero si acaban de aumentar el agua y todavía quieren aumentar otra vez, no, están analizando cómo es la manera que van a ajustar ellos sus finanzas para no, pues para no afectar precisamente a este, a este, al impacto pues que tendrán los consumidores, si a ellos les afectan la luz, pues alguien tiene ahí que bajar o ajustar sus finanzas para que no paguemos nosotros todavía más de luz y de agua, pues qué vamos a hacer, imagínense. Las 12 de la tarde ya con 57 minutos, vamos a revisar las condiciones del tiempo, el pronóstico del tiempo para ver qué nos espera, ya sabemos qué calor, pero por lo menos ver las temperaturas para los próximos días. Por lo pronto, el resto de este sábado, cielo mayormente soleado, 37 grados de máxima temperatura, que ya la rebasamos fácilmente, 38 grados, una mínima de 27 centígrados, el viento estará soplando con dirección del sureste con velocidad por momentos de 15 y hasta 20 kilómetros por hora, para esta noche 27 grados mínima temperatura, 80 Fahrenheit, mañana domingo cielo soleado, 39 grados máxima mínima de 26, el lunes cielo soleado, 40 grados máxima temperatura mínima de 26 centígrados y para el martes, que es el día del desfile, a las 8 de la mañana, 39 grados la máxima temperatura mínima de 26, nos dice el pronóstico del tiempo, mucho calor, así que hay que tener mucha, mucha precaución con la exposición directa a los rayos del sol. Nos dice, sería a las 8 de la mañana, me encantaría, pero obviamente no sabemos si van a poder estar todos los niños y todos los padres de familia, sí, y es que aparentemente hay una suspensión de clases, le te digo, todavía no tenemos confirmado este dato, pero sí nos están diciendo los maestros, pues que ya les instruyeron suspender clases y que quieran a los maestros y a los niños ahí presenciando el desfile y nosotros, si usted y yo estamos trabajando, ¿quién va a cuidar a nuestros hijos o vamos a faltar al trabajo para ir a ver el desfile? Habrá que valorar, valorarlo. Son las 2 de la tarde, ya con 58 minutos, 2 con 58, nos están preguntando aquí el número del, el número de PRONIF, con todo gusto lo vamos a, se los vamos a proporcionar, envía mensajes. Son las 2 con 59, le agradezco al hombre de mis compañeros de radio y de televisión que nos haya acompañado en este fin de semana, que tenga un excelente descanso y lo esperamos en punto a las 6 de la tarde para que cierre su día informándose con el licenciado doctor Sergio Barbosa Ruiz. Gracias, buenas tardes y buen provecho. XHPNW Televisión